Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Preparaos, preparaos amigos culés, que esta nueva temporada nos vamos a divertir. Hoy os traigo una pedazo de noticia. Sin lugar a dudas, es una de las mejores noticias del año y del verano. Bueno, nuestro querido Barcelona, después de activar la primera palanca económica, va a activar la segunda palanca en breve, en cuestión de una semana, del 10% más el 5% de los derechos televisivos. Y esta segunda palanca la va a activar y la va a ejecutar con el mismo fondo de inversión americano Sixth Street. El Barça, nuestro querido Barça, va a ingresar con esta segunda palanca del 10 más el 5%, 15% en total, una cifra que ronda los 400 millones de euros. Y con esta cantidad, nuestro precio ya la aporta, va a invertir más de 200 millones en fichajes, como el de Robert Lewandowski, Koundé, Bernardo Silva, entre otros. Así que esta nueva temporada, esta próxima temporada, vamos a ir a por todas y vamos a ir a por un nuevo Sextete. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!